Por el número 55, conquistas de la vida Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie es solo Siempre hay alguien Hay que llorar Hay que llorar La vida es un carnaval Es más que yo viví tan canto Ante ustedes y ante la consideración de nuestros señores jueces El ejemplar identificado con el número 55, conquistas de Omega Oh, 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 ay, no hay que llorar No hay que llorar La vida es un carnaval Y las penas se van cantando Muchas gracias Juan Todos ejemplares en movimiento, por favor Y todo pasa Y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que hay más tiempo Buena cara Y todo cambia Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y la vida es un carnaval Y es más que yo viví tan canto Oh, 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 ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y las penas se van cantando Oh, 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 ay, no hay que llorar No hay que llorar La vida es un carnaval Y es más que yo viví tan canto Oh, 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 ay, no hay que llorar No hay que llorar La vida es un carnaval Y las penas se van cantando Carnaval Es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval Al embargo el número 55 Le otorgamos un tercer lugar No hay que llorar Todos podemos cantar Carnaval Ay, señores Para vivir cantando Carnaval Todo aquel que piense Que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Dios está con él